Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un arréglate conmigo. Personalmente no son de las personas que salen mucho y si salgo no es que me arreglo así mucho. Y cuando digo salir me refiero a salidas con amigos, ir a comer, ir al mall. Y ahorita con la pandemia pues obviamente menos salgo. La única salida que sí me arreglo es cuando voy a la iglesia. Miren, no sé si solo yo, pero siento que cuando ya uno crece, trabaja, con tantas cosas que uno tiene que hacer como que la piensas dos veces para gastar una o dos horas maquillándote o arreglándote. Me refiero como para cualquier salida. Pero bueno, el día de hoy voy a arreglarme porque voy a un cumpleaños de mi amiga. Como pueden ver ya me hice el cabello que ya está bastante oreado. También me hice la base de maquillaje y la ceja. Lo único que me queda por hacer ahorita son los ojos, el contorno y eso lo hago súper rápido. Bueno, no súper rápido. Antes de comenzar con este video, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den me gusta a este video y que me dejen sus comentarios en la parte de abajo. Miren, yo soy una persona bien básica. Solo tengo dos paletas de sombras que son estas como en tonos más naturales y estas como tonos rosados, moraditos, como con escarchita. De igual manera, el resto del maquillaje tengo las cosas básicas. Usualmente siempre me hago como el mismo maquillaje, cambio el tono de la sombra. Mis pinceles favoritos para difuminarme las sombras son estos dos. Con este como que lo aplico y con este que es como más rígido, lo riego así por toda la cuenca del ojo. Hoy quería hacerme algo diferente. Usualmente siempre utilizo como este colorcito de acá, este de transición y este que es como un poquito morado, morado, como un burgundy, algo así. Honestamente voy a utilizar el mismo porque son mis favoritos. Este reloj. Lo paro y siempre me sigue haciendo este ruido. Ahora voy a tomar de este como naranjita. Es casi el mismo color, solo que un poquito más oscuro. Sé que me perdí estos como, creo que han sido como dos meses de aquí de YouTube. El año pasado, como por este mismo tiempo, también me tomé un break. Pero ese año fue diferente. Honestamente no sabía si seguí YouTube. Que ahora voy a poner esta sombrita como más esta de aquí. Pero como pueden ver estoy acá de vuelta y si Dios permite voy a seguir subiendo contenido aquí a YouTube. No es fácil hacer YouTube y no es que me queje porque obviamente nadie me obliga. A mí me gusta hacer YouTube, pero toma bastante tiempo. Y como les digo, cuando uno crece tiene tantas responsabilidades, tantas cosas que hacer. Que no pareciera, pero incluso el aseo de la casa, tus cosas personales pueden tomar bastante tiempo. Y YouTube requiere bastante tiempo. Son horas de grabación. Por ejemplo, yo no tengo un lugar específico en el que grabo videos. O sea, no tengo como las luces que tengo para grabar. Como en un solo lugar y solo que solo me siento y grabo. No. Siempre tengo que hacerme espacio. Usualmente siempre grabo en la mesa del comedor. Siempre estoy haciendo espacio. Por ejemplo, hoy estoy aquí en el cuarto. Estoy haciendo espacio también para grabar. Asegurarse que la luz funcione bien. Esta brochita, les digo, es muy muy buena para difuminar. O sea, no importa si lo regué todo, nomás le hago aquí. Y esta me lo difumina todo. O sea, no me quedan como marcas de dónde me quedó la sombra ni nada de eso. Y después de la grabación, pues viene la edición. Toma tiempo de igual manera de editar un video. Y hace como un año, creo que como un año, llevo... Que cada vez que me toca subir un video, es básicamente todo un día para subir un video. O sea, el internet que yo tengo no es como un wifi que tengo como aquí en la casa. Sino de que nomás me conecto a este wifi. Y me da señal, pero no lo tengo aquí como en mi casa, algún aparato. Todo un día para subir un video de 6, 10 minutos. O sea, no estamos hablando de un video de una hora. Estamos hablando de videos de 10 minutos, de 6 minutos. Creo que el video más largo que he hecho es como de 30 minutos. Entonces me ha estado difícil todo este año por esa parte. Porque literalmente no podía dejar la casa. Porque tenía que estar ahí, al pie de la computadora. Porque si no estás como constantemente tocando el mouse para que no se te quemó, se te apague la computadora. No sirvió de nada lo que ya subiste. Como les digo, no es que me esté quejando. Nomás les estoy compartiendo lo que toma, lo que me ha tomado este año. Y honestamente es frustrante. O sea, imagínate pasar todo el día para subir un video. Me quiero hacer un delineador súper sutil. Casi que ni se note. Como que solo para que me le dé como esa profundidad al ojo. La verdad es que casi ni se nota. Y además de eso, este año ha sido un año de muchos cambios. Ustedes saben que yo soy cristiana. Entonces yo ya no me siento cómoda haciendo algún tipo de contenido que yo hacía antes. Incluso he borrado varios videos por lo mismo. Porque ya no me siento cómoda en ese sentido. Incluso ahorita está siendo una etapa como de encontrar qué en sí, qué contenido voy a subir aquí al canal. No sé si ustedes están aquí desde que yo empecé a hacer contenido aquí en YouTube o no. Pero la mayoría de ese contenido que yo antes subía, ya no lo voy a estar subiendo. Voy a estar utilizando dos máscaras de pestañas. Esta ya se las he enseñado antes en mi maquillaje de siempre que les hice. Que es de Milani. Es muy buena. Lo único que no me gusta de esta máscara de pestañas es que como la ex si tú lloras o si como que se te moja la pestaña. Como que te chorrea. También como después de andarla todo el día como que te empiezan a caer los grumos aquí. Pero lo que me gusta de esta máscara de pestañas es que te separa muy bien las cejas. Te las deja bien separaditas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta primero y luego voy a estar utilizando esta. Creo que es de Maybelline. Se las he recomendado un montón. Es una de mis máscaras favoritas. Y ahora estoy utilizando este cosito. En Honduras cuando no le sabemos el nombre a algo o no nos acordamos en ese momento. Decimos ese coso, esa cosa, ese cosito. Este es una reguladora de pestañas. Yo antes decía funcionará esta cosa. Y sí funciona. O sea no es que te deje ahí pero te levanta las pestañas. Ok ahora voy con la segunda capa. Creo que ya se va viendo como la diferencia del maquillaje. Oigan cómo pasa el tiempo. Usualmente uno ve personas aquí en YouTube y dice. Oh pero por qué esta persona se ve como tan diferente a como se miraba en estos videos. Y yo era una de esas personas que decía. Pero por qué se ve tan diferente. Pero ahora que yo he crecido. Ahora que yo ya no estoy en mis años de adolescencia. Que ya son 25 años los que tengo. O sea he visto el cambio en mí. He ganado peso no bastante. Aunque sí estuve como un tiempito. Como unos mesesitos. En que la ropa de verdad me estaba preocupando. Porque la ropa me estaba quedando bastante socada. Mucha gente me dice. Oh pero por qué quieres hacer dieta. Tú más bien debes de comer más. Y yo siempre les digo. O sea no hay nada de malo con estar like. Así o estar más llenita o menos llenita. Siempre y cuando uno se sienta bien con uno mismo. Entonces yo les digo. Si tú te sientes bien así como estás. Siempre y cuando tú se bien. Está bien. Pero yo personalmente prefiero estar más delgada. Yo hablo mucho. Y nada que me sigo maquillando. Y que no es un maquillaje así. Mucha cosa. Mi iluminador. Esto me lo iría de acabar en 30 años. Se me va a vencer. Voy a tener que comprarme otro muy pronto. Porque esto tiene mucho tiempo. Ahora voy a estar usando mi lipstick favorito. El mismo color. La misma hora y por el mismo canal. Oigan creo que esto ya no tiene. Y honestamente creo que me he hecho este lipstick. Solo cuando grabo videos. O sea usualmente si me maquillo. Pero siempre como que no me pongo en los labios. Solo me pongo como un bálsamo o algo. Lo que voy a hacer ahora es secarme el cabello. Todavía no sé que ropa me voy a poner. Y I'm sorry que este video está super super long. Pero fíjense que yo este usualmente como que no. Como que no hablo de mis cosas personales aquí en cámara. Lo siento como que es muy. Como muy mío. Muy privado. Pero bueno creo que hoy este está bien. Creo que por hoy está bien. Este todo lo que ha estado pasando. Cambios que han habido. Pero bueno. Dejo de hablar. Y nos vemos en un ratito. Ok estoy acá de vuelta ya. El cabello todavía lo tengo un poco mojado. Porque se me secó al aire natural. Entonces voy a proceder a peinarme. Yo usualmente me dejo el cabello así nomás. Suelto. Es como la mayoría del tiempo me gusta andarlo. Pero me voy a hacer un peinadito. Este lipstick que ando me lo voy a terminar quitando. Porque recuerden que damos con la mascarilla. De igual manera el peinado que me voy a hacer. Este no me va a molestar tanto al momento de quitarme y ponerme la mascarilla. Vamos a dejar dos mechones de pelo acá. Vamos a dejar también un mechoncito de pelo delante de las orejas. Y vamos a hacer como una media cola. Solo con estos cabellitos de encima. Así mero. Creo que ahí está bien. Entonces. Voy a poner una cola. Ustedes se pueden poner un ganchito o un mulito. Voy a poner una cola porque. Quiero que me quede ahí sin necesidad de andarme tocando. Que no se me afloje ni nada. Ok. No me la soco mucho. Porque a mí me gusta como que me quede un bultito aquí. Poquito. No que me quede súper pegado. Súper socado. Al contrario. Luego el cabello lo separamos así. Y luego nos ponemos este detrás de la oreja. Estos mechones detrás de la oreja. Y esto es todo. Ahora sí voy a mostrarles mi outfit. Ok. Entonces este es el outfit. Es un vestido súper sencillito. Como pueden ver. Un besito de cuello. Tiene este detalle aquí en la manga. Todo botones hasta abajo. Y tiene su propio fajoncito. Y de sandalias. Me puse nomás unas sandalitas café bajitas. ¿Qué más? Esta cadenita. Me puse una cadenita. Y el vestido es como tubo. Tiene un poquito de espacio. Y sí. Este es mi outfit. Y bueno con esto concluyo este video. Y muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta. Suscribirte al canal si no lo has hecho. Y no olvides de dejarme tus sugerencias en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!